Vemos de Sonsa Romántico, se llama Sinitula, No Somos Bien No Somos Bien No Somos Bien No Somos Bien Y en la Santalón, no estamos Con un nombre sensible Para el mejor de la vida Para la gente Al fin, sabarla A Mucho Amor Echelio y Sánchez De Trombos Maricos Amor, se llama Sinitula Ahí estamos Hay el amor, el amor Para el Marón Para la Nenita Sabrosa No Somos Bien No Somos Bien No Vemos de Sonsa Romántica No Vemos de Sonsa Romántica No Vemos de Sonsa Romántica Sonsa Romántica No Somos Bien Sonsa Romántica No Somos Bien No Sonsa Romántica ¿Estamos bien? Pasamos al singüillo. Vamos, todos los niños. ¡Samora! ¡Ven a ti salsa! Ya estamos bien Sabor Ahora Sabor Hay el amor, el amor Ayer Y la mente hasta que se hace Pero se te hagan los días Estamos bien Sin darme las cuentas El manchito a la voz Y por la ventana No volvió a aparecer Estamos bien Y el sabor Acarició la última Hay que hacer Tiempo de salsa Todo es mentira Para el compañero Ramírez Abolemos a la salsa Estamos bien ¿Qué pasa? El cariño poco a poco Se ha ido muriendo Estamos bien Y qué pasaba con Spinoza Pero ya no es lo mismo Hay que hacer Para que te desamante De Willy Flavio Spinoza Para Alex Y me confía La policía está corriendo Y con Spinoza Y con Spinoza Y con Spinoza Y con Spinoza Para que te desamante Y con Spinoza Y con Spinoza ¡Suscríbete!